Amigos que tal buenas noches como están conectados un poquito después de las 10 de la noche van ustedes a disculpar pero acabo de terminar mi sesión de PNL Mentoring con mis amigos y bueno pues por eso me conecté un poquito más tarde pero aquí estamos ya listos para nuestro live nocturno de esta noche donde hablaremos de un tema bien bien interesante que yo creo que todos tenemos que ver con esto y que está completamente comprometido e involucrado con el logro de nuestras metas, de nuestros sueños y es el poder de la disciplina, ¿qué te parece? así que esta noche se va a poner bien interesante porque voy a compartir contigo una técnica que yo espero que puedas aplicar en tu vida y ver los resultados en todo aquello que tú quieres lograr así que bueno pues acércate a tu talsita de café, tu mate si estás en Argentina o un tecito si es que te gusta el té o una copa de vino si eres un poquito más fuerte entonces acércate porque esta noche se va a poner bien bien interesante así que bueno pues muchas gracias a los amigos que están conectando ya tenemos casi 30 personas en sala, gracias Diego Vaquero desde Tunja, Colombia, ¿cómo estás querido amigo? gracias por estar con nosotros, Maritza Velázquez, ¿cómo estás? buenas noches, ¿cómo están chicos? qué gusto saludarlos, también se encontraba acá con nosotros Andrea Sierra, váyanme poniendo de qué países se están conectando para saludarlos por favor, me da muchísimo gusto que tantas personas de tantos lugares estén con nosotros gracias a mis amigos en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica gracias a los que están más allá de las fronteras de este continente y se conectan desde España, Grecia, Italia, Australia también hay gente que se conecta desde Finlandia y Suecia muchísimas gracias, gente que está en Japón que también nos acompaña para ellos está muy cómodo este horario porque es día gracias, gracias, gracias y bueno pues sí les comentaba que hoy día vamos a hablar de este tema tan interesante que es la disciplina y yo creo que, bueno ya tú lo sabrás, ¿no? que realmente nada grande podríamos conseguir en nuestra vida si no es gracias a la disciplina y vamos a hablar de ello y bueno, ¿por qué? ¿por qué siempre ocurrió hablar de este tema? porque precisamente estaba viendo unos comentarios en mi canal de YouTube y Clarita de Argentina me decía me decía, Manuel, haz un video sobre cómo cómo hacer el punto 4 cuando hablábamos de la ley de la atracción dice, me lo estoy viendo dice, haz la acción y tú dices, sal de la cama, levanta el sillón el punto es el más difícil cómo pasar a la acción porque finalmente ese es el resultado sí, nos puede salir muy bien lo de la visualización lo de las afirmaciones y todo lo que tú quieras y mandes pero el punto medular es que si tú no te levantas a hacer las cosas que tienes que hacer pues por más que tú visualices por más que tú quieras por más que tú desees por más que invoques al universo y a la providencia las cosas no van a funcionar hay un componente que no podemos obviar y es el que nos lleva a la acción hacer aquellas cosas que son consistentes con las cosas que deseamos alguna vez yo escuchaba a uno de mis maestros que decía Manuel, tú nunca vas a lograr el éxito si constantemente estás violando las leyes que lo rigen y bueno, pues obviamente tiene toda la razón el éxito es como una receta una receta que si tú la llevas a cabo de forma disciplinada pues entonces te va a salir el resultado que tú quieres es obvio pensar en eso, ¿verdad? y si tú piensas, por ejemplo, todo en la vida es así si tú quieres preparar un plato yo no sé, una bandeja país en Colombia un buen ceviche aquí en Perú unos chiles en nogada en México una buena paella en España o un rico asado en Argentina si tú piensas en todo eso bueno, sabrás que hay ciertas cosas que se tienen que respetar los ingredientes el orden en el cual se van a llevar a cabo la cantidad exacta ese procedimiento que se tiene que llevar de manera disciplinada si es que quieres que el platillo te salga como a ti te gusta es disciplina y todo en esta vida pues se basa en eso se basa en eso son leyes que se cumplen son procedimientos paso a paso así funciona el universo o sea, nada que pueda hacer sin disciplina se podría conseguir por lo menos no de manera consistente así que la disciplina es un tema creo yo, muy importante y desgraciadamente es el tema que tal vez más nos cuesta una vez llega una persona y me decía Manuel, es que yo no soy disciplinado yo decía, imagínate nada más o sea, nadie nace siendo disciplinado imagínate que nazca un bebé así en un hospital y el doctor así lo agarra así y diga, ay mira nació un disciplinado pues no realmente no o sea, tú no naces siendo disciplinado ser disciplinado es algo que vas desarrollando que vas practicando que vas formando a través del carácter a través de la consistencia en los actos enfocado en todo aquello que tú quieres hacer porque me decía una persona es que es bien difícil formar hábitos bien difícil le digo, no es facilísimo facilísimo es más nosotros estamos llenos de hábitos un vicio que tú tengas es un hábito que tú has creado es así así funciona el cerebro una cosa es que esos hábitos que has creado sin tener conciencia que no te están llevando a ningún lado más que a la autodestrucción y hay hábitos que tú formas con conciencia que te lleven al progreso y a la evolución son dos cosas diferentes ¿verdad? entonces es importante que nos demos cuenta que nosotros estamos perfectamente capacitados preparados diseñados para poder crear los hábitos que son necesarios a través de la disciplina para alcanzar todo aquello que deseemos estamos perfectamente diseñados si estás perfectamente diseñado para crearte el hábito de fumarte una cajetilla de cigarros todos los días estás perfectamente diseñado para crear cualquier otro tipo de hábito que te va a llevar a un crecimiento sostenido es así si tú estás perfectamente diseñado para cavarte una botella de tequila todos los fines de semana bueno pues puedes crear otros hábitos que sean más productivos y efectivos para que tú puedas crear la salud y el progreso que tú deseas entonces tenemos la capacidad de hacerlo lo que pasa es que muchas veces no tenemos muy claro cómo lo tenemos que hacer así que esta noche vamos a develar una técnica que yo espero que nos ayude para poder crear más disciplina en nuestra vida disciplina enfocado a todo aquello que queremos lograr ¿qué les parece? ¿suena interesante? sí bueno pues entonces como te digo acércate tu tacita de café porque se va a poner bueno oye Manuel pero entonces tú tendrías que haber dejado el café no necesariamente o sea yo lo dejaré cuando me dé la gana no ahorita ¿vale? así que bueno déjame saludar aquí a mis amigos a ver ya saludé a Marisa Diego Vaquero Andrea Sierra desde Bogotá, Colombia muchísimas gracias por acompañarnos me apunto dicen Raquel Macías Vane Vera ¿cómo estás? Jorge Carreño hola hola Raquel Macías ¿qué va a estar con nosotros? Damario Espina ¿cómo estás? Fanny Rojas hola Fanny ¿cómo estás? Jamie Sepúlveda ¿cómo estás? Jenny Miranda ¿cómo estás? que gusto saludarte gracias que están con nosotros esta noche mucha gente conectada casi 80 personas muchísimas gracias gracias por estar acá y qué bueno que se está haciendo ya un hábito esos lives nocturnos y muchas gracias a todas aquellas personas que están llevando el programa de Crea Abundancia como tú sabes este programa de Crea Abundancia que forma parte de un preparatorio que estamos haciendo para nuestro programa certificado que es es la ciencia de la creación que vamos a arrancar en diciembre junto con nuestros programas certificados que ya conocen que es PNL Plus PNL Cuántica y PNL Mentoring lo vamos a arrancar de manera simultánea en diciembre vamos a tener también una pijamada cuántica para celebrar el inicio de todo eso vamos a tener un super maratón de PNL también que está completamente gratis y bueno varias cositas adicionales y ¿por qué el programa de Crea Abundancia en 21 días? bueno pues porque nosotros sabemos que para crear un hábito en nuestra vida tenemos que trabajar disciplinadamente 21 días en algo para formar los surcos cerebrales adecuados y no sé qué bueno eso es un poco de mito no necesariamente son 21 días para crear un hábito no necesariamente puede ser menos puede ser más ¿verdad? pero lo que sí es cierto es que la repetición constante y efectiva de una actividad nos puede llevar a formar un hábito eso sí es correcto así que pues sí dije 21 días ¿por qué 21 días? bueno pues porque es lo que nosotros ya tenemos así como que programado que es lo mínimo que se necesita para crear un hábito así que durante 21 días voy a compartir 21 videos que hablan sobre principios de abundancia ya vamos en el día 4 mañana sube el video número 5 si todavía no estás en el grupo da clic acá arriba para que puedas unirte directamente al grupo de Whatsapp Manuel es que no está el link si está el link búscalo está acá arriba ¿no? si estás en YouTube el link va a estar acá abajo Manuel es que no está el link si está búscalo está aquí abajito ¿de acuerdo? bien si estás en YouTube entonces cuando voy a subir este video a YouTube va a aparecer aquí abajo entonces dale clic ahí inmediatamente te manda el grupo de Whatsapp para que tengas acceso a todos los cuadernos digitales que dan soporte a nuestro programa de Crea Abundancia ¿vale? así que bueno mi internet no ayuda no puede ser no, no puede ser pues no sé cuélgate del internet del vecino o algo para que puedas hacer este live pero bueno si por alguna razón entraste tarde te tienes que ir temprano tu internet no te ayuda no te preocupes porque terminando voy a subir este video a YouTube ¿de acuerdo? para que también lo puedas ver ahí muy bien así que cómo ser más disciplinado es realmente un tema muy importante como te decía no naces disciplinado eso se va formando y me encanta me encanta realmente pensar en la disciplina como el medio el vehículo a través del cual nosotros podemos alcanzar todo lo que nosotros queramos yo siempre digo que todo proceso de cambio todas aquellas cosas que queremos lograr en nuestra vida para alcanzarlas es necesario abrir dos puertas yo las llamo las dos puertas del cambio la primera puerta ¿sí? es la primera puerta que tienes que abrir para poder hacer un cambio en tu vida yo la llamo la puerta de la voluntad la puerta de la voluntad significa superarte a ti mismo superarte a ti misma la puerta de la voluntad se abre con carácter con energía con determinación la puerta de la voluntad tú la abres en el instante mismo en que decides superarte a ti es el instante en el cual tú dices ¿sabes qué? me levanto de la cama y hago las cosas es decirle no a la siguiente copa es decirle no al siguiente cigarro es decirle sí a la primera sesión en la caminadora es empezar a dar un paso hacia terrenos desconocidos y se necesita voluntad y se necesita energía y se necesita fuerza para poderlo hacer porque obviamente la tentación de quedarse en la cama haciendo lo que siempre estás haciendo es grande pero el carácter y la voluntad te dicen vamos para allá entonces la primera puerta que tienes que abrir es la puerta de la voluntad ahora la puerta de la voluntad la abre cualquiera o sea o sea oye pero es que la puerta de la voluntad se necesita mucha fuerza de voluntad sí pero una dosis de voluntad la tenemos todos 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 decimos no a la siguiente copa todos decimos no al siguiente cigarro todos nos levantamos el lunes a las 5 de la mañana a correr eso lo hacemos todos no se requiere vamos nada especial cualquiera es capaz de hacer pequeños sacrificios pero una vez que abres la puerta de la voluntad hay otra puerta ahí luego ahí nomás está es la segunda puerta y esa puerta determina todo esa puerta se llama la puerta de la disciplina y significa vencerte a ti misma a ti mismo no nada más hoy mañana pasado mañana la semana que viene y todos los días de tu vida así es que quieres la conquista de tus sueños ahí está así que la puerta de la disciplina es para guerreros es para guerreras la puerta de la disciplina no la abre cualquiera hay gente que no la abre tantito y mejor la sierra ¿verdad? porque significa realmente un trabajo un trabajo constante consistente y bueno pequeños sacrificios cualquiera los hace pero la puerta de la disciplina que es hacerlo todos los días no cualquiera así que como diría Nicolás Maquiavelo en su famoso libro del príncipe donde hay buena disciplina hay orden y rara vez falta la buena fortuna ¿qué te parece eso? ¿no? está como para volverlo a repetir Nicolás Maquiavelo donde hay buena disciplina hay orden y rara vez falta la buena fortuna ¿qué significa entonces? que cuando uno decididamente y con determinación empiezas a crear tus hábitos empiezas a desarrollar disciplina en aquellas tareas que te van a llevar a la consecución de lo que quieres la buena fortuna te va a perseguir pero tiene que ver orden tiene que ver consistencia y creo que esa es la clave para alcanzar las metas así que no tiene tanto que ver el que tú seas tan inteligente no tiene tanto que ver que tú estés bien preparado no tiene tanto que ver cuántos títulos cuelguen en la pared de tu oficina cuántos envíes tengas cuántos libros leas alta velocidad o si caminas sobre el fuego o no 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 creo que lo más importante de todo es qué tan dispuesta qué tan dispuesta es a hacer de manera consistente aquellas cosas que te van a llevar en dirección de lo que tú quieres lograr esa es la clave de todo y aquí estoy develando el más grande misterio del éxito la disciplina sí sí tener un sueño ponerte metas y todo eso pero quien no tenga disciplina ya puede estar enterrando todos sus sueños definitivamente así que sí si tú me preguntas creo que la disciplina es lo que separa a los triunfadores de los que fracasan definitivamente como diría Zig Ziglar en su famoso libro nos veremos en la cumbre ya leyeron nos veremos en la cumbre no lo tenemos que leer no es un librazo la verdad es que lo tengo que volver a comprar porque alguna vez lo presté y jamás en mi vida regresó es lo malo de prestar libros chicos no presten libros no presten libros o sea yo he prestado un montón de libros y créeme que pocos han sido los que he recuperado mi padre decía mi padre decía él decía el que presta un libro merece que le corten una mano pero al que se lo prestan y lo regresa merece que le corten las dos entonces no prestes libros que cada quien se compre los suyos así pasa poco oye que libro estás leyendo me lo prestas cuando lo acabes y olvídate mejor regalaselo porque si crees que te lo va a regresar olvídalo es bien difícil que te regrese un libro pero bueno Sig Siglar nos veremos en la cumbre decía es el carácter lo que nos saca de la cama es el carácter lo que nos saca de la cama el compromiso lo que nos mueve a la acción pero es la disciplina lo que nos permite continuar el carácter nos saca de la cama el compromiso eso nos mueve a la acción pero es la disciplina lo que nos mantiene en movimiento y sí y sí efectivamente podemos tener carácter para dar el primer paso pero se necesita algo más mucho más que carácter para alcanzar nuestras metas y simplemente aquella persona que decide hacer las cosas que tiene que hacer es la que al final lo consigue alguna vez me preguntó a Manuel qué cosa es la disciplina yo creo que la disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer incluso el día que no tengas ganas de hacerla eso es disciplina bien el día que tengas frío el día que te duelen las piernas el día que no tengas ganas de hacerlo el día que esté nublado el día que estés desvelado ese día ese día es cuando lo tienes que hacer cuando tú no piensas te callas la boca y haces las cosas que tienes que hacer eso es disciplina que tiene que ver con tu compromiso ¿verdad? con la fidelidad la lealtad que tú tengas con el plan que te has marcado para alcanzar tus metas ¿a poco no? ¿verdad? Miriam Benítez ¿cómo estás? qué gusto saludarte gracias por acompañarnos Diego Ledesma hola hola ¿qué tal? Alexander Brocano ¿cómo estás? Juana Virginia ¿qué tal? buenas noches muchísimas gracias Lili Broche Nanjot Mora ¿cómo estás? desde Chicago ¿qué tal? Ricardo Espinosa ¿cómo estás querido amigo? qué gusto desde Ecuador ¿no? gracias Dan Mari gracias gracias a todas las personas que están aquí conectadas muchos de ellos grandes amigos que nos han seguido en varios programas algunos están siguiéndonos en en Crea Abundancia algunos otros están en los programas de PNL pero me da mucho gusto recibirlos en estos lives nocturnos donde tocamos temas que no vemos en otros programas así que bueno pues efectivamente las cosas no se consiguen solamente echándole ganas ¿bien? creo que yo siempre he dicho que en mi país vivimos en el país del échale ganas ¿a poco no? y tienes un problema con un amigo y estás no es que mira tengo un problema que mira que no sé y tú lo oyes y al final te dicen échale ganas y te quedas igual échale ganas tú échale ganas tú échale ganas pero ¿qué es echarle ganas? o sea como que te dejan igual como que es darte ánimo sin saber de qué se trata pues sí echarle ganas es importante ¿no? ponerle motivación ánimo sí ok pero las cosas no se consiguen echándole ganas las cosas se consiguen con disciplina nada más y en esta vida se paga uno de dos precios o pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del arrepentimiento yo prefiero pagar el precio de la disciplina porque ese se paga en abonos chiquitos ajá sin embargo el precio del arrepentimiento ese ese precio ese precio se paga muy caro lamentablemente es así se pagas el precio de no lograr tus sueños pagas el precio de seguir viviendo una vida sin ilusiones pagas el precio de la frustración pagas el precio de la lamentación pagas un precio muy elevado en cambio el precio de la disciplina es mucho más económico porque se paga en pequeñas cuotas y de a poquito bien pero lo tenemos que pagar o sea no lo podemos obviar bien así que yo espero que todos los que estemos aquí esta noche estemos dispuestos a pagar el precio de la disciplina no sé no sé en este momento qué cosa quieras cambiar en tu vida pero tienes que saber de antemano que a menos que estés dispuesta dispuesto a pagar ese precio pues todo aquello que tú deseas puede ser solamente una simple utopía solamente un sueño pero puede convertirse en realidad puede ser realidad para ti si tú lo decides si tú lo quieres bien así que bueno pues qué les parece que entonces abordamos este interesantísimo tema la disciplina un gran tema de dónde viene la palabra disciplina ¿sí de dónde viene la palabra disciplina? viene del latín discípulos que significa discípulo alumno bien entonces un alumno es aquella persona que hace las cosas que tiene que hacer obviamente porque un maestro se lo dice ¿verdad? entonces ese alumno tiene que hacer las cosas de manera ordenada si es que quiere aprender algo y es dirigido por un maestro por lo tanto la autodisciplina significa ser alumnos de nosotros mismos dentro de nosotros está el maestro que dice lo que tiene que hacer pero también está el alumno que obedece lo que dice el maestro fíjate qué maravilloso juego ¿no? un maravilloso juego interior donde dentro de ti está el maestro y el alumno el maestro que te dice lo que tienes que hacer y ahora tienes que ser un alumno obediente porque si eres un alumno rebelde pues entonces vas a ser como que estudias pero no estudias pero si eres un alumno obediente de esos alumnos que sacan 10 ¿verdad? esos alumnos modelo que salen en la escolta ¿verdad? esos alumnos entonces pues tienes que obedecer ahora si eres de esos alumnos cuyos papás siempre los llaman la directora y siempre te la pasas en la dirección metido por rebelde pues entonces tendrás que pagar el precio del arrepentimiento yo espero que tengamos aquí alumnos obedientes espero que sí vayanle poniendo ahí corazoncitos al asunto para saber si son alumnos obedientes porque si no pues entonces estamos aquí como que perdiendo el tiempo en el like ¿no? yo espero que haya alumnos obedientes acá y no alumnos míos no alumnos alumnos de tu propio maestro o sea en este momento quiero que pienses en que tú eres el maestro la maestra y el alumno la alumna ¿qué tal? y en este momento te vas a empezar a dar algunas indicaciones y vamos a jugar a que obedeces ¿qué te parece? ¿sí? vamos a jugar a que por primera vez en nuestra vida somos esos alumnos que salen en la escolta los lunes ¿no? esos los que los abanderados los que siempre salen ahí entonces de eso se trata se trata de desarrollar las acciones coherentes consistentes que tenemos que realizar para alcanzar aquellas cosas que queremos hacer de eso se trata ser un alumno obediente por lo tanto la autodisciplina es el control de uno mismo es el poder poder gestionar adecuadamente nuestros recursos poder gestionar adecuadamente nuestros niveles emocionales para que aunque no queramos aunque no estemos motivados aunque aunque nos den ganas de otras cosas hagamos todo aquello que realmente tenemos que hacer eso es disciplina ¿bien? es elegir lo correcto es elegir lo que nos va a llevar en dirección a nuestras metas es realmente tomar control sobre nosotros mismos ¿bien? así que bueno pues adelante vamos a ver entonces en qué consiste esto fíjate que al hacernos discípulos de nosotros mismos realmente lo que estamos haciendo es 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 escucharnos es tomarnos en cuenta es valorar y apreciar aquellas cosas que queremos lograr yo creo que cuando sinceramente dices ¿sabes qué? voy a empezar a hacer un cambio en mi vida porque dentro de mí hay una vocecita que me lo está pidiendo una vocecita interna que me está llamando a eso y tú te subordinas y fíjate te subordinas al deseo de tu espíritu y entonces te conviertes en el alumno de tu espíritu es cuando realmente empiezas a vivir la vida que siempre has querido creo yo que que es muy importante esa conexión creo que es muy importante escucharnos y darnos cuenta de cuál es el llamado esa voz interior que te está llevando que te está animando a tu propio crecimiento que te está animando a ser mejor persona porque yo creo que todos en esta sala y aunque no estén en esta sala creo que el deseo de cada uno de nosotros es crecer en algún sentido es ganar un poco más es bajar de peso es tener mejores relaciones vivir más feliz que nuestro negocio crezca que alcancemos mayores niveles de efectividad de felicidad yo creo que todos deseamos en algún sentido mejorar en algún aspecto solamente lo podemos hacer si realmente escuchamos nuestra voz interior nos subordinamos a ella y hacemos las cosas que tenemos que hacer las personas que carecen de autodisciplina lamentablemente pierden el control de sus emociones no son capaces realmente de afrontar afrontar la vida de una manera efectiva y lamentablemente tienen que vivir las consecuencias de vivir una vida desordenada y las consecuencias de vivir una vida desordenada pues claro que tienen repercusiones en la salud en las emociones en la familia en la economía devastadoras es así entonces tú conoces personas conoces personas que de repente tienen grandes puestos o que ganan mucho dinero pero que que viven vidas desastrosas pues sí ¿por qué? pues por falta de disciplina es así entonces creo que sin disciplina la vida sería un caos definitivamente ¿bien? así que la autodisciplina nos modera la autodisciplina nos permite controlarnos la autodisciplina nos da la capacidad de empezar a confiar en nosotros mismos cuando tú te trazas un plan y logras realizarlo con disciplina ¿cómo te sientes? ¿a poco no te sientes así súper guau ¿no? dices guau sos muy capaz muy capaz de hacer esto y eso hace que crezca tu autoconfianza que te sientas mucho mejor contigo mismo contigo misma y obviamente eso te permite ir subiendo y escalando a niveles cada vez más elevados esa sensación de libertad esa sensación de saber que sin importar lo que a ti se te ocurra alcanzar lo vas a alcanzar que tienes las herramientas la capacidad la voluntad el carácter y además además eres el alumno que necesita tu espíritu para poderlo lograr yo creo que te da una sensación maravillosa entonces sí puedo creer que cualquier cosa que tú estés dispuesto a alcanzar dispuesta a alcanzar que seas capaz de ponerlo en tu mente lo puedes lograr ¿por qué? porque tiene las herramientas para hacerlo pero solamente es a través de la autodisciplina esa libertad de poderla poner contigo de tu lado y realmente alcanzar esas metas así que respecto respecto a ese crecimiento respecto a ese desarrollo quiero citar las palabras de Siddhartha Gautama Buda que también habló de la disciplina me voy a permitir leerlo para que no se me olvide pero decía Buda fíjate que decía para disfrutar de una buena salud para traer la verdadera felicidad a la familia para llevar la paz a todos uno debe primero disciplinarse y controlar su propia mente si un ser humano puede controlar su mente puede encontrar el camino hacia la iluminación y toda la sabiduría y la virtud naturalmente llegará a él maravilloso ¿verdad? ¿me permite? voy a leerlo otra vez dice para disfrutar de una buena salud para traer la verdadera felicidad a la familia para llevar la paz a todos uno debe primero disciplinarse y controlar su propia mente si un ser humano puede controlar su mente puede encontrar el camino hacia la iluminación y toda la sabiduría y la virtud naturalmente llegará a él disciplinar tus pensamientos disciplinar tu mente subordinar tus emociones para que estén al servicio de tu mente que tú seas capaz de hacer aquellas cosas aunque no tengas las ganas de hacerlas de saber que si en este momento desearías estar haciendo cualquier otra cosa tú sabes cuáles son tus prioridades y sabes lo que tienes que hacer si es que quieres lograr aquello que tanto deseas creo que eso es un poder muy grande al cual podemos acceder si es que nos animamos la disciplina diría Jim Rohn un autor que seguramente ustedes conocen y que yo he admirado muchísimo en un maravilloso libro que se llama siete estrategias para alcanzar riqueza y felicidad de Jim Rohn Jim Rohn decía la disciplina ya decía porque ya murió la disciplina es el puente que une tus metas con la realización y el logro la disciplina es el puente que une tus metas con la obtención de resultados ahí está entonces yo tengo una meta ok yo puedo trazarme la meta sí ok pero lo que me va a llevar realmente a disfrutar de esa meta ese puente eso que va a unir esos dos puntos se llama disciplina ¿la pagamos o no? ¿tú qué piensas? bien así que ¿qué les parece que abordamos esto? y comparto contigo siete pasos para ser más disciplinado ¿qué te parece? siete pasos para ser más disciplinado ¿por qué siete? pues porque ocho eran muchos y seis eran muy poquitos así que siete siete pasos para ser más disciplinado bien vamos a ver paso número uno para ser más disciplinado pero primero déjame saludar a mis amigos primero saludo hola a todos desde Tijuana ¿cómo estás? buenas noches Juana Virginia ¿cómo estás? Claudia Romero desde Argentina Raúl Quispe ¿cómo estás? querido amigo ya está Alexander Brocano ya te había saludado pero bueno da mucho gusto volverlo a hacer está aquí Maritza Palacios Erika Vargas ¿cómo estás? ¿quién más está con nosotros? a ver a ver Patricia Montiel también está con nosotros Ivaz Pajujuy Borna ¿cómo estás? desde Jujuy Argentina gracias María Benítez ya te saludé a ver ¿quién más está con nosotros? Stephanie Apa ¿cómo estás? García Maribel hola hola gracias ya tengo mi café que bueno Maribel ya vi muy bien amigos así que 7 pasos para ser más disciplinado en tu vida ¿qué te parece? ¿listos para anotar? ¿ya tienen dónde escribir? ¿sí? ok ok muy bien perfecto paso número 1 primer paso para ser más disciplinado número 1 define bien lo que quieres lograr ese es el primer paso ¿no? creo que todo en la vida tiene que ver con definir exactamente lo que quieres lograr así que define lo que quieres lograr ¿sabes qué? quiero bajar de peso ¿sabes qué? quiero ganar más dinero ¿sabes qué? quiero terminar mi carrera ¿sabes qué? quiero construir mi casa ¿sabes qué? ok ok define lo que quieres lo que quieres lograr pero ahora el reto el reto ahora es que lo tengas que traducir tienes que traducirlo en acciones que tú sepas que te van a llevar a alcanzar eso que tú deseas ¿de acuerdo? está bien querer está bien desear definir lo que tú quieres pero ahora lo que quiero que hagas es que lo traduzcas en dos en tres acciones tres acciones que tú sepas que realizándolas vas a alcanzar eso que tú quieres lograr ¿vale? ok vamos a suponer que tú quieres bajar de peso muy bien ok ¿qué necesito hacer para bajar de peso? bueno tres acciones sencillas que ahorita se me ocurren por ejemplo sería bueno beber dos litros de agua hacer 20 minutos de cardio todos los días y bajar los carbohidratos ok tres cositas que tengo que hacer muy bien esas tres cositas me imagino que si las hago de manera consistente pues se verá reflejado en la báscula yo creo que es así ¿verdad? entonces tienes que definirlo tienes que traducirlo en acciones concretas que tú tienes que hacer para alcanzar eso que tú deseas ahora tu nuevo objetivo no es bajar de peso tu nuevo objetivo ahora es cumplir con esas tres cositas ¿de acuerdo? entonces ahora cambio el objetivo tu objetivo ahora es cumplir con las tareas ¿bien? muy bien una vez que tú has definido lo que tú quieres y lo has traducido en las acciones que quieres realizar el paso número dos que tienes que empezar a hacer ya ahorita ¿sabes cuál es? PNL paso número dos visualiza visualízate haciendo esas cosas y obteniendo el resultado que tú deseas tenemos que empezar a trabajar la mente nuestra mente tiene que estar en coherencia con aquellas cosas que vamos a empezar a hacer así que empieza a trabajar de una vez empieza a visualizarte manejando bicicleta empieza a visualizarte sobre esa caminadora empieza a visualizarte haciendo esas esas planchas empieza a visualizarte eliminando el pan echándola a la basura empieza a visualizarte bajándole a los carbohidratos empieza a visualizarte tu botella de dos litros de agua contigo acompañándote a cada momento visualiza esa botella vacía volviendo a llenar visualiza todas las acciones y los resultados congruentes con aquello que tú quieres ¿de acuerdo? saludos a Puerto Rico ¿cómo estás? gracias entonces visualiza tenemos que trabajar nuestra mente que esté en coordinación con las cosas que vamos a empezar a hacer así que comienza a visualizar de una vez recuerda que no hay esfuerzo que tú hagas que sea suficiente como para que pueda compensar una discordancia vibratoria recuérdalo bien lo vuelvo a repetir no hay esfuerzo que sea suficiente como para que puedas compensar una discordancia vibratoria ¿qué significa? que mente y cuerpo tienen que ser una sola cosa mente y cuerpo tienen que estar perfectamente coordinados perfectamente conectados si es que si es que queremos desarrollar la energía la fuerza para alcanzar aquellas cosas que queremos entonces mente conectada cuerpo conectado ambas cosas bien paso número 3 ya dijimos la primera define lo que quieres y tradúcelo en tareas número 2 visualiza paso número 3 tu primer meta fíjate tu primer meta será crear una pequeña rutina de esas 3 cosas que tienes que hacer y llevarlas a cabo al día siguiente o sea tu compromiso no es con 21 días no tengo que hacerlo 21 días no tranquilo tranquila no un día un día un día entonces ok 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 un día perfecto muy bien un día lo puedo hacer mañana mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana voy a hacer 15 minutos de cardio ahí en mi habitación y voy a llenar mi botella de agua y me comprometo mañana a terminarme esos 2 litros a lo largo del día me comprometo también el día de mañana a desayunar y eliminar el pan no voy a comer pan y voy a quitar el azúcar ok un día un día un día no más ¿te parece bien? un día cualquiera lo hace ¿no? ok un día ese es tu primer reto tu primer día es cumplir ese plan un día un día bien cuando acabe el día quiero que así con toda honestidad te sientes así en una silla en tu escritorio o debajo de un árbol bódico como Siddhartha Kautama y te preguntes ¿qué tan difícil fue cumplir un día? ¿esto es adecuado o exagere? a lo mejor es demasiado ¿no? 20 minutos de cardio a lo mejor con 10 es suficiente a lo mejor eliminar el pan de golpe es demasiado voy a empezar con si me comía 3 rebanadas voy a comerme media rebanada o una rebanada piensa por favor y con toda honestidad piensa si realmente ese plan es adecuado para ti ¿bien? y piénsalo y haz algún ajuste ¿sabes qué? pues 2 litros acabé así como que así bien pasó como que es demasiado como que me la pasé en el baño todo el tiempo en vez de 2 litros voy a hacerlo con 1 litro y medio ok perfecto ¿sabes qué? si extrañé el pan la verdad es que no creo que aguante pero en vez de 4 rebanadas una sí ok entonces bájale a una rebanada muy bien el caso es que tú hagas un plan que sea adecuado para ti ¿bien? ok ya que tienes tu nuevo plan el paso número 4 esa nueva rutina que ahora vas a hacer ahora quiero que te comprometas a hacerla durante los siguientes 3 días 3 días o sea ya la adecuaste ya la adecuaste a ti ¿de acuerdo? muy bien entonces ahora hazla por 3 días si, si 3 días o sea no es tanto 3 días o sea ya hicimos un día la adecuamos ahora 3 días tiene que ser mucho más fácil porque ya las adapté a mis necesidades ya las adapté a mi forma de ser y 3 días no puedo hacer ok entonces a partir del día de mañana comprometete a que 3 días cumplas con ese nuevo plan ¿bien? si se requiere un poco más de voluntad pero pero al final creo que va a valer la pena 3 días no más oye pero 3 días ni se va a notar tú hazlo todavía no acabamos apenas estamos en paso número 4 ¿bien? ok ya está entonces realízala por los siguientes 3 días ¿verdad? García Maribel ¿a poco no? ¿verdad? muy bien ¿quién más? Alina Cardeña ¿cómo estás? ¿sí o no? ¿se puede o no se puede Alina? claro que sí ¿verdad? mi querido Fernando Barba ¿cómo estás? qué gusto qué gusto saludarte muy bien excelente de tema para las que tienen bajar de peso claro que sí claro que sí efectivamente muy bien ¿quién más tenemos por acá? muy bien gracias por acompañarnos a ver a ver a ver bueno entonces ya está paso número 4 si requiere más voluntad vamos a hacerlo por 3 días ¿bien? ok y a los 3 días nuevamente vuélvete a sentar replantealo de qué tan difícil fue para ti puede ser que pues mira sí me gustó un poco más de trabajo pero como que sí me veo sí me veo haciéndolo más tiempo y ¿sabes qué? yo creo que sí puedo ser un poco más estricto en vez de una rebanada media rebanada media rebanada voy a ir un paso más allá y en vez de un litro y medio me echo mis dos litros porque ya me di cuenta que puedo subir un poquito más de cardio me da un poquito más de sed y sí lo puedo hacer ok entonces adáptalo otra vez a lo mejor lo adaptas un poquito más un poquito más estricto pero ya tienes un poquito más de elementos para decir ¿sabes qué? este plan se ajusta a mí ¿bien? entonces el paso número 5 es que a esos a esos a esos 3 días ya modificados entonces lo que vas a hacer es llevarlo un paso más allá y ese paso más allá ¿sí? es llevarlo a 7 días 7 días ¿qué te parece? 7 días oye 7 días el nuevo plan pues ¿qué tiene? ya lo hiciste 3 y te salió bien ¿por qué no 7? ok requiere un poco más de fuerza de voluntad pero pues ya me estoy entrenando ya me está gustando ya como que estoy ganando autoconfianza ya como que me doy cuenta que sí puedo ya como que ¿sabes qué? me lo he hecho órale pues ya está ok entonces adelante bien comprometete 7 días ya no 21 no no 7 días no más y ahí le vas tanteando ahí como decimos en mi país el agua a los camotes y te vas dando cuenta que tan bien te va funcionando y entonces yo estoy seguro que después de haberlo probado primero un día luego 3 días 7 días te los vas a echar o sea claro que sí y lo empiezas a hacer y disfruta el proceso trabaja tu mente ve visualizándote también haciéndolo ¿de acuerdo? haciéndolo lográndolo disfruta el proceso te vas a dar cuenta que en la medida que vayas siendo fiel a tu programa todo tu entorno todas tus actividades también se van a ir acomodando a favor de aquellas cosas que tú vas haciendo e inconscientemente vas a ir ajustando tus agendas tus horarios tus actividades diarias de tal manera que van a encajar perfectamente tu plan tu programa tu nuevo programa a tu vida personal y eso es sensacional porque te vas a dar cuenta que no te va a costar mucho trabajo si tú no lo haces así de repente te vas a decir cosas como no es que ya no me da tiempo de ir al gym no es que no me da tiempo de levantarme temprano no es que me acosté muy tarde no pero claro ¿por qué? porque tratamos de encajar un plan en un esquema de vida donde no cabe pero si lo vamos haciendo así de esa forma como que vamos empujando las actividades ¿verdad? vamos haciendo un espacio y ahora las actividades se adecuan alrededor de nuestro programa que es lo importante ¿bien? entonces paso número 5 ahora hazlo por 7 días ¿qué tal? 7 días 7 días oye papá o sea no es enchilame otra gorda pero te aseguro que va a ser mucho más fácil 7 días y ve disfrutando el proceso a los 7 días viene el paso número 6 a los 7 días ok paso número 6 a los 7 días a ver evaluamos el plan 7 días cualquiera los hace es más vamos a ponerle más energía al asunto ya no media rebanada ninguna rebanada ya me di cuenta que ni extraño el pan no ya me di cuenta que ni lo extraño perfecto azúcar a mi café por favor o sea el azúcar me sabe espantoso ya no vuelvo a comer azúcar en nada perfecto muy bien y entonces puedes hacerlo ahora por 10 días hazlo por 10 días ¿si? ya lo hiciste por 3 ya lo hiciste por 7 vámonos a 10 días y en 10 días que es el paso número 6 va a ser mucho más sencillo te vas a dar cuenta que ese programa estricto si tú lo hubieras hecho desde el principio hubieras tirado la toalla los 3 días segurito la disciplina realmente no es hacia la meta la disciplina es hacia las tareas que tienes que realizar y si tú no las tienes muy claras las tareas seguramente te vas a perder en el que tengo que hacer pero una vez que tú defines las 3 cosas prioritarias que te van a llevar en dirección a lo que tú quieres y trazas un plan que sea lo más ajustado a tu estilo de vida lo más adecuado a tu carácter a tu forma de ser vas a ser fiel a ese plan y lo vas a hacer por 10 días y lo interesante de todo esto es que cuando llegues a este paso número 7 no, paso número 6 perdón te vas a dar cuenta que no te va a costar trabajo te vas a dar cuenta que perfectamente lo puedes hacer y así como hiciste un plan para bajar de peso puedes hacer un plan para mejorar tus finanzas puedes hacer un plan para acabar tus estudios puedes hacer un plan para construir tu casa puedes hacer un plan para todo lo que se te ocurra en la vida porque en esta vida todo es disciplina todo es disciplina ¿qué te parece? después de que cumplan los 10 días te vas a dar cuenta que puedes seguir adelante ya no te ves haciendo otra cosa ya no te imaginas bebiendo menos de 2 litros de agua ya no te imaginas desayunando pan con café como todos los días ya no te imaginas excediéndote en cargo no te lo imaginas tu vida ya cambió tu cuerpo ya cambió tus necesidades son otras te sientes de una manera completamente diferente eres dueño eres dueña de ti el alumno por fin se convirtió en ese discípulo que el maestro tanto deseaba ajá y entonces subordinas tus emociones a la voluntad de tu mente y es el instante maravilloso supremo en el cual te has conquistado a ti misma te has conquistado a ti mismo es la conquista más importante que podemos hacer la conquista más grande la más valiosa como diría Sun Tzu en el arte de la guerra ¿verdad? aquel general que se vence a sí mismo es más importante que aquel que vence a 100 ejércitos maravilloso véncete a ti mismo paso número 8 paso número 8 paso número 8 premiate premiate felicítate vete al cine cómprate unos tenis bonitos sal a pasear con tu novia con tu novio disfruta disfruta y me encantaría que te quedara en la mente y en el corazón que ese premio es gracias a la conquista que has hecho la más importante de todas eso va a hacer que crezca tu autoconfianza que crezca tu seguridad personal que puedas sobre todo migrar este proceso a otras áreas de tu vida y poco a poco gradualmente vas a ir logrando cada vez más y más y más cosas y para ti va a ser muy sencillo alcanzar todo aquello que tu deseas va a haber cosas que te cueste más trabajo si yo no digo que no verdad pero de eso se trata la vida de eso se trata la vida de ponerte desafíos de superar obstáculos de seguir adelante de caerte de vez en cuando de sacudirte y de saber que cuentas con todo lo necesario para alcanzar todo aquello que tu más te mereces que te parece bien 7 pasos para ser más disciplinado te gustaron si bueno pues si crees que esta información le pueda servir a alguien pues no dudes en compartir este video de acuerdo comparte este video porque seguramente conozcas a alguien que le pueda servir y le pueda ayudar algo en su vida entonces compártelo me va a encantar recuerda que si quieres formar parte en nuestro grupo de Crea Abundancia solamente tienes que hacer clic en el enlace que está aquí arriba para que inmediatamente entres al grupo de Whatsapp y recibas toda la información digital porque los videos son vamos son gratuitos para todas mis redes ya sea si me ves en Instagram en TikTok en YouTube aquí en Facebook eso los ve todo el mundo pero el material digital solamente es exclusivo para los grupos que se encuentran aquí en el Whatsapp entonces entra para que recibas esa información que si tú la juntas después de 21 días te va a salir un libro con todo lo necesario que tú necesitas para crear esa mentalidad de abundancia que tanto tanto nos puede ayudar en la vida vale y recuerda que estamos por iniciar si tú ya estás en el grupo de crear abundancia ve pensando que en diciembre iniciamos la ciencia de la creación que es un programa súper súper loco donde aplicamos la ley de la atracción con principios de física cuántica con muchas cosas muy interesantes y que aquellas personas que ya no han pasado que ya saben de qué se trata podrán podrán dar testimonio de que sí es un programa maravilloso así que amigos pues nada llegamos al final muchísimas gracias de verdad que disfruté mucho estar aquí con todos ustedes como siempre me divierto un montón me encanta saludar a mis amigos ver gente que siempre se conecta que está con nosotros estoy procurando hacer estos lives por lo menos dos a la semana porque también eso me alimenta eso me entusiasma eso me motiva eso me anima me inspira y también es bueno para mí así que pues muchísimas gracias por desvelarse conmigo gracias por acompañarme gracias a mis amigos en Estados Unidos en México gracias Centroamérica gracias Sudamérica gracias Europa gracias Oceanía gracias Asia que también se conecta que barbaridad que maravilla y pues nada muchísimas gracias por todo su tiempo por todo su entusiasmo por toda su alegría por todos los corazones por compartir este video y nos vemos la siguiente semana vale bien entonces nada que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes éxito cuántico chao y nos vemos ¡Gracias!